En momentos como estos hay que recordar cada entrenamiento, cada viaje y sacrificio y decirse valió la pena. Claro que valió la pena porque han engrandecido el deporte nacional, han hecho una contribución que será recordada en la historia colectiva que nos une como compatriota. Por eso que este es un premio al esfuerzo y a la perseverancia, sin los cuales simplemente no es posible pretender competir en alto rendimiento. Porque contrariamente a lo que puede creerse, el deporte no es individual, es colectivo, es trabajo de equipo y en algunos casos se trata derechamente de una familia. Por eso que es tan importante lo que podamos hacer como país para apoyar realmente al deporte en toda su diversidad. Como gobierno hemos avanzado en apoyos específicos para la etapa de preparación de grandes competencias. Hemos construido nuevos centros deportivos, por ejemplo en Punta Arena, o recuperado espacios para nuestro deporte como el centro de entrenamiento olímpico de remo y canotaje en Curauma luego que se incendiara el año pasado. Hemos construido estadios grandes y pequeños como los que acabamos de inaugurar en Con Barbalá y Andacoyo, y mejores gimnasios. Y en algo que estábamos al debe como sociedad. Hemos avanzado en dar reconocimiento y equidad de trato al deporte parolímpico, entre otras cosas con la ley que reconoce al deporte adaptado y paralímpico. Sabemos también que nos falta seguir trabajando duro junto a las federaciones para dar un mayor impulso a nuestro deporte de alto rendimiento convencional y paralímpico. Amigas y amigas, espero que estos premios sirvan para transmitirles nuestro respeto y nuestra valoración, y para que mantengan la motivación a tope, y así sigan representando con orgullo nuestros colores.